Abrazame y no me digas nada, solo abrazame me basta tu mirada para comprender que tú te irás abrazame como si fuera ahora la primera vez como si me quisieras hoy igual que ayer abrazame si tú te vas te olvidarás que un día hace tiempo ya cuando éramos aún niños me empezaste a amar y yo te di mi vida y te vas si tú te vas ya nada será nuestro tú te llevarás en un solo momento de eternidad me quedaré sin nada si te vas abrazame abrazame y no me digas nada, solo abrazame no quiero que te vayas pero sé muy bien que tú te irás abrazame como si fuera ahora la primera vez como si me quisieras hoy igual que ayer abrazame abrazame me quedará el silencio para conversar me quedará el silencio para conversar Te seguiré queriendo cada día más Esperaré a que vuelvas Si te vas